Ahora si A ver si vas haciendo la cagas, Ángel A ver si ahora no te mueres antes de finalizar la misión Dijera este cordón para el paracaídas No, no, me esperan esa chingadera, me ven a me rafallear en putas No, vámonos La otra vez fue porque no tenías el... no estabas en el club, güey Ah, yo me puedo subir a ti? Ah, va Si Tengo un ave, entonces, compa No, verga Vamos por esa chingada A ver, como casi se ve un carro Bien equipado Ándale Esto es triunfar en la vida Ah, qué pendejo ¿Quién es la de Mane? ¿La de cuál? La pinche camioneta, güey, ¿a quién nos puede servir? A ver, déjame la pida Ya sabes que estamos a la voz Pegasus Nada más el tiro por si no me lo dejan muy lejos, güey Deja llegar a la carretera Aguanta, si llega a la carretera si quiera Ay No me bajaste, merga A ver, a ver ¿A quién lo pido? Ah Ya, échale A ver Gracias, señor El vehículo Dice que está ahí al ladito, al ladito Ya me aventé A ver si me bajo yo creo ¿Dónde estás, güey? Atrás de nosotros Pasando el cobertizo este Ah, ya lo vi Sí Yo manejo Cámara, yo rafagueo Cámara, yo rafagueo Vámonos Ah, me quedé trabado Sí, ya viste el chup Ah Buena manera de destrobar Vámonos Vámonos O marco los trabajadores están A ver, a ver Déjame chocar Es más cerca ¿Así como Vars? Sí, como Vars Nos vamos a encontrar No mames, es que no puedo cambiar el destino yo, güey Perdón Ahí está Sí, salimos por esa más directa ¿Derecho? Sí, 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 síguete Todo, 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 todo derecho Exacto, así agarra la bajada Así es Exacto, así, así, así ¿Cómo? Así, así, exacto, así, así, así En la que viene Toda la derecha, eh Todo, toda la derecha Todo, 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 todo Ahí está, sobre esa Y... ya estás Ahí sobre esa ya salimos con los... Con esos güeyes La primera Camara Hazlo mierda Desmádralo Imagina que es el que te bajó a tu ETH Dale por el otro Le pato a su madre A ver Dale, 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 dale Desmádrá Dale Dale, dale Pásame weekend Dice si, si, si listo carnal la que sigue la que sigue a ver, a ver, déjate lo marco échale, échale si creo que si es compa nuestra es a la izquierda, no, 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 vete de frente vete de frente que la verdad ya, ya checaste esa ruta ah, va, va, ahí nos la vamos a encontrar así como va, así como va chica, es nuestro donde es nuestro wey pues aparece del mismo tono que nosotros wey está un color, es un color más fuerte que el nuestro y está arriba de nosotros ah, va pero como hice la misión a todos los que están en este pinche club les aparece para enfriarlo ah, va, va, va para enfriarlo no, es tantito a la derecha, en esa y esa calle ya nos va a llevar directo a la camioneta cámara no, da la vuelta se movió se movió, se movió en esta la derecha, en esta la derecha exacto y luego a la izquierda ahora sí que hace su pinche madre ya valió ganar es la pita de yo 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 amara el chica no mames no la matamos o si a la verga no, no, no no, no, no regresa, regresa, saca, saca en u, en u no, un chico, la otra ah, va, va estoy cerca de todos estoy enfrente arre arre yo pensé que ibas a regresar ah, que pedo ya la habías explotado o no no, we es que el otro aventó un bazookazo aquí me pareció ya había valido ver ah, va, va eh, no, el pita vamos a meter aquí es como malamente la vamos a meter y a aguantar eh si, bueno cualquier carrito normal como ayer en las bromas que hubiera valido yo hubiera valido verlo ah! ¡Ah! ¡Presencia es carros y perros! Hay que llegar a la de frente para que le dé aquí Explote la chingadea Listo, ahora sí Se fue Se fue, se fue Y te mantienes presionado, no? No tiene nada para preparar proyectiles y luego suelta para soltar proyectiles La chinga ¿A poco puede lanzar proyectiles? No tiene proyectiles ¡Ah, perro, eh! De repente salió Andale ahí Y luego a la izquierda Qué perro O bueno, derecho, como usted quiera, señor Uber Por allá, pero no Exacto, ahí No, pues con razón los dos tienen varo, eh Sí aguantan sus camionetitas Mató al director ejecutivo ¡Ay, güey! Creo que van para los viejos Sí, se parece a México, ¿no? Exacto Mmm Aquí me siento como en México feliz Está Ahí está enfrente Muy bien ¿Qué tal? No es así No es así No es así No es así Ya estás. No es así No es así Caña, que viejo, al piano ¿Si puedes lanzar proyectiles o no? A ver si estamos a tiempo para que no se desmadre Márcala, ¿no? A ver, a ver, a ver, trabaja en equipo, valedores Ahí está, si, si, si Si aviéntala así, saca Y por el puentecito Si me la rayas, me la apagas Pero estabas haciendo su caca y... Ayer le estábamos reventando a nadie Es que ya le cambié Digo que ya se la traía contra nosotros Es que es una mamada que si no es una pincheca que está ablustada No decía lo que es el concreto Si, guay nomás Esto no se parece a la de RAPID y FURIOSO 5 Uy no, que fraude Arre, arre Le vendieron algo pirata, eh Si, nomás Ha de ser japonés O algo así Tiene un Lamborghini diablo Ah, no es cierto A la verdad Pero igual me cayó gordo ese estendejo Por mamón y soberbio Aguanta, hay alguien que nos viene siguiendo No, 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 no Quítate a la mano Quítate a la mano Quítate a la mano Quítate a la mano Cámara Nada más somos dos, ¿no? En el grupo Bueno, en el club Bueno, tú dale En la camioneta Ahí, al motor, al motor, al motor, al motor Y ya, explota, explota, explota A ver si Omega se destruye los camionetas Ay papanta Tus hijos son malos Ay, hijo de perra Me voy a pegar de lado Ahora sí, dale Esto no se acaba hasta aquí Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Ah madre, ya está sacando humo, güey No, madre Qué provechoso Pero si aguanta, eh Si Como, ¿cuántos fueron? Como siete rafagazos, así Aguanta Sí, güey Más mete tu dinero en el banco, güey Ah, por si te matan ya no te quitan nada Buena idea Aguanta, aguanta Cuarenta y un mil bar Cuarenta y un mil bar Te digo Haces más que una pincha de dinero Aguasé, ¿por qué esta mamada ya que nos está agarrándote, güey? Cámara, ahora déjame meter yo el dinero Ah, no me importa Cállate Todavía no he cortado el video, güey Pues si valemos ya que se grabe, que si valimos Bien Ahí viene, güey No, que somos... No, 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 no Ingreso Quince mil Ya, mételo, 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 mételo Mueve Mueve, esa chingada ya no quiere correr, güey Ahí está Por aquí ¿Dónde estás, este? Maldito, eh No se dejó ese perro Ahí viene, güey No va, güey Córrele, güey No sé dónde estás, pero te voy a encontrar Está atrás de ti A ver, a ver Creo que se le acabaron los chingados Ah, güey, métete ahí ¿Ya se va? Ah, ya está Se le dio pervencido ¿Ya lo podemos cortar? Ya, güey Cámara, cámara, despídete de la bandita Se dio nuestra gran hazaña Ahí nos vemos para la próxima Eh, denle like, suscríbanse Porque ese estuvo épico, bandita Épico